Continuamos en Espresso Italiano, yo estoy muy bien acompañada, estas son las notas que a mí me gusta hacer porque son las notas familiares, así que bueno, le damos la bienvenida a Gina Antonella Cianca Glini, a Juan Bautista, bueno y a Bianca también, así que bueno, bienvenidos a ustedes, ¿cómo están? Gracias Cecilia, muy bien, un placer poder compartir la historia de raíces, en este caso nos vas a contar a ver a quién vamos a recordar en la jornada de hoy, vendría a ser mi bisabuelo Antonio Cianca Glini, él vino de Italia más o menos en los 1900, no tenemos preciso qué año fue, pero entre el 5 o el 6, más o menos tenía 13 años, vino de Italia, de la zona de Abruzzo, más precisamente de Casalanguida, provincia de Chieti, que es un pueblito de 3.000 habitantes, sobre la montaña, campesino, en ese momento tenía 3.000 habitantes, luego de San Bruna que sufrió en esa época Italia, el éxodo, bueno quedaron 1.000, al día de hoy hay 1.000 habitantes. Y bueno, es un pueblito rural que se cultiva en muchos frutales, olivos, hace unos años mi hermana menor tuvo la posibilidad de viajar y conocerlo, traer fotos de la casa que hoy está en pie, y ahí bueno, llegó hasta el municipio, pudo sacarle una foto al acta del abuelo Antonio, él nació el 14 de junio de 1883 y bueno, casualmente 100 años después vengo a nacer yo, en el 83. Entonces, bueno, hay unos juegos de números ahí que siempre, que siempre, viste, como que tienen algo místico. Sí, y bueno, yo a Antonella, o sea, todos sus descendientes llevan el Antonio. Ah, mirá, sí, claro. Hay muchos Antonio Siancagrini, de hecho, bueno, muchos se tienen que poner apodos para diferenciarse entre los primeros, viste, porque, ¿cuál Antonio? Sí, sí, o sea, que él llegó, vino a Buenos Aires, ¿dónde se radicó? O sea, lo tienen. Él llegó a Buenos Aires y se vino acá porque ya habían venido sus hermanos mayores, 3 hermanos anteriores, Ángel, Ángel, José y Domingo. Ah, mirá. Que se habían radicado acá en la zona de Necochea, Chávez, San José, La Dulce, al tema agrícola, que en esa época en la Argentina, viste, que era una explosión agrícola. Y bueno, mi abuelo ya vino, ya estando sus hermanos acá, vino buscando su parte de la familia, parte quedó allá en Italia, sus padres, sus hermanas. No recuerdo, ni tampoco hemos deslumbrado bien cuántos eran, pero bueno, sé que había hermanas allá, que quedaron las mujeres y los varones, bueno, se vinieron. Claro, mirá. Y después, ¿cómo continúa, digamos, el tema este de las tradiciones o costumbres italianas? No sé si tenés algún recuerdo o que se haya pasado así de generación en generación. La única tradición que ha hecho es el campo. Mirá. Es la actividad del campo, que bueno, él se dedicó a eso, se especializó en máquinas a vapor, en ese momento la trilladora a vapor, se cortaba el trigo en gavillas, se transportaba hacia donde estaba esa máquina, y él era el maquinista de esas máquinas a vapor. Luego, bueno, cuando se hizo un pesito, se pudo comprar sus tierras, ¿viste? Sí. Y bueno, un poquito en la dulce, donde ahí hizo su primer casa para su mujer y sus hijos, tuvo nueve hijos. ¡Guau! De ahí muchos descendientes. Sí, claro, sí, sí, sí. Y bueno, esa casa en el 21 cumplió 100 años, la hizo el abuelo. Y sigue en pie y sigue en la familia. Claro, mirá vos. Sí, es un legado, digo, más allá de lo material, eso, es lo emotivo, ¿no? Sí. O eso, recordar, digo, todo su camino, todo su esfuerzo. Y bueno, y descansan en la dulce los bisabuelos míos allá. Y bueno, los nueve hijos se han desparramado por todos lados, así que cuando vos me preguntas si es pariente, sí, seguramente es pariente, pero somos tantos que fueron muy numerosos. Mirá vos, tuvo nueve hijos. Mirá, ¿y qué es lo que a vos te gusta o lo que más te atrae de la italianidad? No sé si por el lado del turismo o vos soñas tal vez con visitar... Sí, me encantaría ir a Italia, al pueblito este que fue mi hermana, me encantaría ir. Me atrae lo del idioma, ahora por eso lo mandó a él al colegio italiano, al CEIA, está aprendiendo idioma italiano. Y bueno, me dio como que yo también aprendo con él, ¿viste? Porque sé que es complicado estudiarlo bien a fondo y bueno, de a poquito, viste, ir... Sí, familiarizándose, digamos, con el idioma. Que no suene tan extraño cuando dicen alguna frase, una palabra, bueno. Claro, sí. Y bueno, después como tradición, las pastas. Las pastas son mis favoritas. Mi otro herene también le encantan las pastas, los spaghettis. Mi mamá también era de hacer mucha pasta casera. Así que si tenemos que preferir una comida es pastas. Mirá, ¿eso te gusta cocinarlas o...? Sí, sí, tengo tiempo, sí. He hecho sorrentinos, canelones, o sea, para espaghettis caseros. Pero bueno, lleva su tiempo. Claro, exacto. Bueno, pero también, digo esto, cuando uno elige también mandar, bueno, a sus hijos a un colegio italiano, bueno, de cierta forma, querés que no, que... Sí, sí, porque el italiano es tan familiero, nosotros tenemos eso, viste, que somos tan unidos, tan familieros. Estamos todo el día los gritos, ¡ah! Pero después como que ya, viste, todo se aplaca y estamos otra vez como... Sí, pero si disfrutas nuevamente eso. Sí, sí, sí. Lindo de disfrute, de compartir. Sí, total. Y bueno, y lo mismo le voy a transmitir a ellos. Claro, exacto. Bueno, no sé si soñás, por ejemplo, con el hecho de poder darle una ciudadanía, ¿lo pensás también por ese lado o no? Empecé los trámites hace unos años antes de la pandemia, empezamos los trámites de ciudadanía, hice las traducciones de las actas, todos, en lobería, cuando llego al momento de sacar el turno, se complica. Claro, sí, sí, sí. Así que bueno, hay que tener mucha paciencia. Sí, sí, sí. Y bueno, lo grande, digamos, todo lo grande, o sea, fuiste haciendo ese camino, paso a paso. Sí, sí, sí. Y la idea es tenerla, a veces te dicen, ¿para qué querés tenerla? Porque es como un ascendido de pertenencia de raíz, ¿no? Que uno quiere decir, tengo algo que me dejaron mis antepasados, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, si uno no sabe qué te puede deparar el destino después, ¿no? Sí, sí, sí. Si irse ya o no, bueno, eso no se sabe, pero... Claro, sí, ¿no? Como vos decís. Uno ya tiene su familia armada, ya es más difícil irse. Cuando uno es joven, que tiene por ahí hambre de mundo, sería la oportunidad por ahí, yo le digo, estudia idioma, porque... Claro, va a servir. Cuando sea joven, lo va a necesitar. Exacto, lo va a usar, eso es lo bueno, abre puertas, idioma... Totalmente, sí. Sí, es así. Sí, totalmente. Y qué es lo que más te gusta, Bauti, contame un poquito a ver de eso, del estudio, bueno, más allá de la materia que tenés como italiano, digo, pero por alguna efeméride que tratan, ¿no? O el Día de la República, siempre hay fechas específicas, ¿no? Claro. Que trabajan en el cole, ¿qué es lo que más te gusta hacer a vos? Sí, por ejemplo, yo a veces me gusta la historia, la otra vez vimos el 25 de abril, que fue la vez de los... Cuando los... El Día de la Liberación. De la Liberación, claro. Sí, en que se fueron los alemanes de Roma, si no mal recuerdo. Claro, sí, sí. Y bueno, en ese día se hace de homenaje a todos los partizanos, que eran los que luchaban desde adentro de Italia contra los invasores. Claro. Y se los recuerda a ellos porque dejaron la vida por su patria. Exacto, sí, 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 para hacer libros. O sea que bueno, la historia te gusta, o sea, por ese lado... Sí, bien, bueno. Sí, le encanta la historia, y más eso de guerras y toda esa historia le da intriga, lo atrapa. Sí, sí, claro, bien, bien. ¿Te gustaría conocer o qué, no sé si imaginas algo vinculado con Italia? No sé, ¿qué te gusta? ¿Y con Italia...? Viajar, tal vez. Viajar, y sí, por ahí, me gustaría ir a ver algún partido de fútbol. ¡Ay, claro, la Liga! Sí, bien. ¿Tenés algún, no sé si algún futbolista argentino que esté jugando para algún equipo de Italia? Sí, Lautaro Martini, allá en Italia, del Inter de Miran. Bueno, por ahora está en la semifinal de la Champions League. Claro. Por ahí tendrá la oportunidad de ganarla. Y bueno. O sea que sos su fan, estás ahí, pendiente de los partidos. Bien, bien, bien. Qué lindo. Bueno, así que bueno, fue un placer para mí tenerlos acá en Estrés Italiano, bueno, que puedan contar esta historia, bueno, tan especial de raíces, bueno, de su familia, así que bueno, agradecida con ustedes. Bueno, no, muchísimas gracias por la oportunidad, Cecilia. Muy contentos. Gracias, gracias a ustedes. Adiós, hasta luego.